¿Qué significa la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico? Hoy estamos sumando una acción más en esto que significa la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico, que es en la pata de formación de nuestros recursos humanos. Hoy, y la verdad, de máximo nivel, hoy estamos creando, junto con la Universidad Nacional de San Luis, una cátedra nueva de licenciatura en seguridad pública, en donde con dos años complementan nuestros agentes los tres años que hicieron en el Instituto Terciario de Seguridad Pública, Juan Pascual Pringles, y egresan como licenciado en seguridad pública. La verdad que nos jerarquiza, nos profesionaliza como agente de seguridad, tanto policial como peritenciario, que es una actividad voluntaria de cada agente. Pero bueno, yo les recomendé que lo hiciéramos, que lo hicieran, porque esto incorpora un capital de conocimiento muy importante, profesionaliza la fuerza y seguramente contribuye a una mejor política pública. Es decir, es toda una visión nueva, adicional, complementaria a lo que nuestros agentes aprendieron y egresaron de nuestro Instituto de Seguridad Pública. Así que la verdad que es un paso muy importante en la formación. Gracias. 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 Gracias.